De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos, estamos bendecidos, llenos, llenos del Espíritu Santo Y feliz de estar, pues ahí me decían que bueno que vamos a empezar a verlos hechos así Todos los libros como algo me habían pedido, ¿no? De repente ponemos una que otra, pero la idea es que ojalá durante todos los tiempos, todos los meses Vamos agregando algún libro de la Biblia Lo vamos conociendo, lo vamos tratando de madurar Y después tú vas eligiendo cuál es el que te llena más Así que vamos a ver qué nos va diciendo hoy día Nuestro querido Espíritu Santo En estos libritos de los cinco minutos Nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos va acompañando Hoy día nos toca una oración De repente tiene algunos días oración Y mira qué lindo Mira, si puedes escuchar Cerra los ojitos, si puedes Si vas manejando O vas por ahí, estás cocinando Ya Pero concentrémonos Y veamos Y después lo que te va quedando lo vas a rezar tú solito Y dice Espíritu Santo Derrame en mí un profundo deseo de perdonar De vivir en paz con todos Y de comprometer profundamente Las agresiones y desprecios de algunas personas Ayúdame a descubrir los sufrimientos Y debilidades más hondas Para poder mirarlos con ternura Y no juzgarlos porque me han hecho daño No permitas que me debilite con faltas de perdón Derrama en mi interior tu compasión Para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia Líbrame, Espíritu Santo Para que pueda respirar feliz Y caminar por toda la vida Sin ataduras interiores Amén Básicamente Esta oración es de perdón El deseo de pedir perdón Por esas personas que nos han hecho daño Pero verlas a ellas Que a lo mejor entenderla Como decía San Esteban Cuando lo estaban apedreando Antes de morir Le dijo Señor No le tengas en cuenta esto No te conocen Muchas veces Eso hermano, hermano querido Es lo que debemos pensar Y estar Esas personas no conocen al Señor Esas personas Lo conocieron Están alejados Le falta el amor Perdónalo Señor Ayúdame a perdonarlo Y así vamos a ir viendo Que no es una cosa instantánea Y listo Sino que todos los días Porque piensa Que a ti también Hay personas Que están pensando Que a lo mejor Los heriste Dijiste una mala palabra No te diste cuenta Actuaste en forma bruca Tantas cosas que hacemos en el día Y no nos damos cuenta Que dañamos a los demás Y esas personas también Igual que tú Están pensando en ti Con rabia Con rencor Y ojalá esas personas Piensen Que te equivocaste Piensa que no lo hiciste Con intención Y que te perdonen Y que te llenen de amor Te fijas Entonces es un cruzamiento De perdón Tú perdonas Y a ti también te perdonas Y vamos a ver En estos hechos Que estamos siguiendo En hechos El libro Del Espíritu Santo Se llama ¿No es cierto? Porque habla sobre Y le decimos Como siempre Espíritu Santo Ven, lléname Lléname Espíritu Santo Para que esta palabra tuya Pueda ser luz Pueda ser vida En mí Y que yo pueda Llevarlo a los demás Tú con tus palabras Bueno Estábamos en hechos Uno Y ahora vamos a ver Hechos uno Ocho Promesas Que ya las vimos Pero ahora las seguimos viendo En hechos Y nos dice Ustedes recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Él vendrá Sobre ustedes Para que sean Mis testigos En Jerusalén En toda Judea y Samaria Y hasta los extremos De la tierra Palabra del Señor Yo gozo Disfruto Y hasta los extremos De la tierra Bueno Acá nosotros vivimos En Chile ¿No es cierto? Que dice que El extremo del mundo Así que el Señor Ya en ese minuto Estaba diciendo Que vamos a recibir La fuerza Al Espíritu Santo Para que seamos Sus testigos Así que Digámosle Gracias Señor Ven Ven Espíritu Santo Lléname Lléname Apodérate de mí Dame la fuerza Que necesito En estos minutos Para enfrentar Estos problemas De epidemia Estas faltas A las personas Que se han ido Que tengo tanto dolor Ven Espíritu Santo Para que sea testigo De la alegría Esperanzadora Que Jesús está vivo Para llevarle Este consuelo A todos los demás Yo no puedo Pero si tú me ayudas Señor Contigo Todo esto Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor 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 mi Señor No es Pero no es Es que no es No es O sea Lo que Él me pide Gracias por ver el video